Buenas tardes profesora y compañeros. Hoy les voy a recitar de la mona Ramona. La mona Ramona no tiene corona. Usa adelantar para cocinar sus cinco monitos. Son cinco diaditos. Su esposo Ramón es un dormido. Su tía Juan recoge bananas. Tío José casi ya no ve. Y su tío Perico, que es un mono rico, le trajo a Ramón bella corona. La mona contenta y sote de menta. Y ahora trabaja y reina en su casa. Gracias.